Más información www.mesmerism.info 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 de surfing y daba clases también a muchos niños de bajos recursos de aquí del municipio de Luquillo. Así que nos encontramos aquí reportando para nuestra gente en contacto 787, ya que esto ha sido un caso. Justamente ahí donde ven, para las personas que se continúan conectando, justamente donde ven este grupo de policía, ese es el balcón de la residencia de Jesús Bonano, quien fue asesinado aquí en su residencia, en el balcón de su casa. El cuerpo se encuentra ahí en el piso, los oficiales pues obviamente están haciendo su trabajo y es por eso que no podemos grabar o ver justamente donde está el cuerpo tirado. Le pedimos a toda la gente que está conectada que compartan esta transmisión para que los compañeros de las demás páginas, quienes no han podido llegar a este lugar, pues también puedan tener información de lo que está aconteciendo en este lugar en estos momentos. Vamos a estar aquí unos minutitos en los que podemos tratar de buscar un poco más de información. Vamos a ver ahora si luego que los miembros de la policía se movieran del lugar. A ver si podemos acercar un poco más la cámara. Ahí justamente, no sé si usted ve en la silla marrón dentro del balcón, ahí mismo se encuentra el cuerpo tirado en el balcón de su residencia. Así que estamos tratando de cubrir lo más que podamos, ya que obviamente el área ha sido un poco restringida, ya que la policía en estos momentos se encuentra haciendo la investigación, haciendo su trabajo. Así que, como siempre, le damos el trabajo a la policía de Puerto Rico, a las autoridades, de que puedan hacer su trabajo libremente. Seguimos 10, 8, 10, 3, 10, 8, 10, 3, área metro, en Guaynabo. Vamos a ver si podemos grabar un poco donde se encuentra la policía de Puerto Rico en estos momentos. Repetimos, nos encontramos aquí en la pared del municipio de Luquillo, donde hace unos minutos o cerca de una hora se le dio muerte a Jesús Bonano, quien estaba siendo, había sido arrestado por la policía de Puerto Rico por la muerte del surfer Brian Rosario, aquí también, en este mismo lugar, justamente aquí en la pared de Luquillo, más abajito, luego donde se encuentran esas luces de la policía de Puerto Rico. Por ahí era el lugar que se encontraba Brian también ese día, en que Bonano, a batazo, lo hirió, ocasionándole la muerte. Para la gente que se continúe conectando, vamos a acercar el ángulo de la cámara, donde se encuentra tirado el cuerpo de Brian, perdón, de Jesús Bonano, quien había sido arrestado por la muerte del surfer Brian Rosario. Ahí donde está esa silla marrón, no sé si pueden observar que hay como una ropa en el piso. Ese es el cuerpo de Jesús Bonano, quien fue asesinado aquí en el balcón de su residencia, en la pared de Luquillo. Pero, alegadamente, ya el caballero tenía amenazas de muerte, luego de la muerte del surfer Brian Rosario, quien era bien querido en esta área. De hecho, aquí en el mismo lugar, pues, se levantó un lugar donde se encuentran fotos de Brian, donde las personas venían y colocaban flores. Brian era bien querido aquí en el municipio de Luquillo. Así que, gracias a toda nuestra gente de En Contacto 787. En estos momentos, vamos a culminar este Facebook Live. Una vez tengamos más información, pues, estaremos ampliando un poco más la noticia. Así que, muchas gracias a toda nuestra gente de En Contacto 787 y compartan esta transmisión para aquellas personas que no han podido ver. Una vez tengan la oportunidad, pues, se puedan informar de lo que está aconteciendo aquí en esta investigación en la pared de Luquillo. Muchas gracias. Buenas noches.